Música Bueno pues finalizó el partido en la Yometa del Muro de Alcoy con la derrota del Porta Bonita por dos tantos a uno frente al Muro se acaba el sueño de los play-offs para el Porta Bonita y estamos con Iván García, el jugador que ha marcado hoy el gol para los porteños Iván, lo habéis puesto todo en el terreno de juego habéis puesto toda la carne en el asador pero al final no ha podido ser Sí, la verdad es que el equipo se puede ir muy satisfecho del trabajo del año y por supuesto de hoy y de la semana pasada pero bueno, creo que no hemos sabido materializar otro gol que nos hacía falta y el fútbol es así, a la contra los han pillado, sabemos que a la contra eran peligrosos no sé si no lo hemos sabido leer o no hemos sabido sentenciar porque hemos tenido oportunidades y esto es lo que tiene el fútbol, que te vas jodido pero bueno, muy satisfecho del trabajo Da mucha rabia sobre todo, primero porque no os marcabais como objetivo subir a segunda B y da rabia digo, quizá por perder de la manera que habéis perdido demasiados factores externos que no tenían que ver nada con vuestro juego hicisteis un buen partido en la ida, creo que el partido de la vuelta también ha sido bueno pero ya digo, factores externos que han influido y al final, bueno, pues que habéis caído aquí en esta primera eliminatoria Sí, bueno, la verdad es que nosotros éramos un equipo que está muy bien en todas las líneas muy competitivo, como hemos estado en toda la liga y hemos llegado a esta fase que creo que hemos llegado a unas condiciones muy buenas pero creo que allí nos vimos superiores, bastante fastidiosos con el resultado porque creo que pudo ser mucho más positivo de lo que fue y aquí ha pasado lo mismo, hemos empezado ganando, nos hemos visto muy superiores en la primera parte y creo que nos ha faltado un punto de agresividad quizá en la segunda que ha sido lo que ha marcado un poco las contras de ellos y las facilidades que les hemos dado quizá para hacernos las ocasiones de igual que nos han hecho Lo hemos comentado con algunos de tus compañeros fuera de cámara lógicamente ya no vale mirar qué hubiera pasado, si hubierais pasado de eliminatoria y demás ya hay que mirar al futuro y mirando un poquito al pasado nos quedamos con el temporadón que habéis hecho un auténtico equipazo, el que os habéis unido y bueno, pues eso es lo que queda de positivo Pues sí, yo me voy muy satisfecho con el equipo me voy con mucha ilusión, me voy creyendo en los jugadores que tenemos en la plantilla sobre todo con los jugadores jóvenes que vienen con mucha proyección y que hay que pensar así, hay que pensar en el año que viene en recuperarnos anímicamente porque esto es un paro duro la verdad para los veteranos y para los jóvenes porque los veteranos puede ser nuestro último playoff y los jóvenes creo que en estos partidos aprenden mucho y se curten mucho, es una cosa que a todos nos gusta jugar y la verdad es que bueno, me voy muy satisfecho del trabajo y del grupo que tenemos y el equipo la verdad es que no tengo ninguna pega y espero que el año que viene se repita por supuesto Bueno, pues nosotros te damos la enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho durante toda la temporada también las gracias por hacernos disfrutar del buen fútbol que ha desplegado el Porta Bonita en esta temporada y nuestro deseo es también el que acabas de decir que el año que viene sigáis en la línea y que nos deis muchas mañanas de domingo buenas de fútbol Eso esperamos, muchas gracias Continuamos en la zona técnica de la Yometa del estadio del Muro de Alcoy con el técnico, con Juanjo Granero no ha podido ser Juanjo, al final el Porta Bonita ha caído en este partido de vuelta y aquí se acaba el sueño de la promoción Sí, creo que hemos estado bastante bien y bueno, al final es una pena no poder continuar Una actuación muy buena, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta al final, bueno, factores que se nos escapan a nosotros, a vosotros han impedido que sigáis adelante pero una temporada auténtica del Porta Bonita que lo ha dado todo Sí, la verdad es que nos hemos encontrado muy bien, sobre todo al final y bueno, yo creo que tú lo has dicho bastante claro Cosas externas a nosotros, que eso ya sí que no controlamos es lo que han decidido la eliminatoria Bueno, cosas que además ya no podemos arreglar el partido se ha acabado con la pérdida de esta promoción de ascenso a segunda división B ¿Cómo está el vestuario ahora mismo? Bueno, yo creo que mal, mal porque bueno teníamos mucha ilusión puesta en este proyecto y visto que hemos desarrollado el partido, pues bueno, bastante mal estábamos llorando todos y ha sido una pena porque creo que el equipo ha merecido mucho más y hemos llegado muy bien al final Sí que es verdad que el equipo no se fijaba como objetivo el ascender a segunda división B ni incluso cuando os clasificasteis para la promoción de ascender a segunda división B pero no deja de ser un mazazo Sí, hombre, se nos ha quedado también muy mal sabor de boca principalmente porque creo que el rival no ha sido mejor que nosotros en ninguno de los dos partidos pero aquí gana el que la mete o el que le ayuda a meterla Bueno, ahora ya tenemos que dejar atrás todo lo que ha pasado porque hay que mirar hacia adelante y la pregunta es clara ¿Hacia dónde mira Juanjo Granero? Juanjo Granero mira que ahora mismo tiene contrato hasta el 30 de junio y a partir de ahí no sé qué es lo que pasará si continuaré, si no la verdad es que sinceramente no es algo ahora que me preocupe mucho Ahora descansar, a cargar pilas y a volver con fuerza la próxima temporada sea en el Portagonita o en el equipo que sea Sí, sí, bueno, yo creo que esta temporada ha sido muy larga en muchos aspectos creo que al principio se creía mucho en nosotros después se dudó bastante y al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y al Portagonita lo ha puesto tercero guste o no guste yo creo que el equipo ha rendido un gran nivel hay un vestuario maravilloso no tengo palabras para los chavales porque han creído en este proyecto porque nos han apoyado y porque creo que es uno de los mejores vestuarios en los que he estado yo creo que estoy muy satisfecho de mis jugadores de mi equipo, del club porque creo que es un club que está intentando crecer y lo están intentando hacer lo mejor posible pero bueno, hay que seguir día a día estamos bastante jodidos, bastante molestos pero esto es deporte y unos ganan y otros pierden Bueno, mucha suerte para el futuro y enhorabuena por el trabajo realizado Muchísimas gracias, un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video